bienvenidos a famous close up les cuento que la dinastía final nuevamente es noticia luego de que se supo que el fin de semana pues silvia final resultó afectada del hurto de su casa precisamente en el pedregal donde pues aparentemente sustrajeron algunas de sus joyas por lo que obviamente esto se hizo tendencia lo que se sabe hasta el momento es que silvia pasquel y doña silvia final se encontraban en un compartir con algunos amigos con un grupo de amigos donde fueron a distraerse un poco y pues que estando en ese lugar una de las enfermeras de doña silvia final que se había quedado en el hogar pues se comunicó entonces para informar que había una persona que estaba solicitando las joyas de esta afamada actriz es por eso entonces que silvia pasquel estuvo detallando que según esta enfermera pues se había comunicado con ellas vía telefónica para pues comentarles que había una persona que había llegado para recoger unas prendas que incluso había solicitado y que según aseguraba había sido autorizada por silvia pasquel lo cual obviamente fue negado por esta también actriz y es que aparentemente pues según lo que se maneja hasta el momento esta persona se había encargado de marcar por teléfono para cobrar aparentemente una deuda que tenía silvia pasquel ya por allí se va como enredando un poco el cuento y esto lo haría entonces con las joyas de su mamá pero la actriz le estuvo pidiendo entonces a esta enfermera que fue la que se comunicó que no entregara absolutamente nada además también se habla de que un cerrajero estuvo llegando a la casa presuntamente para abrir la puerta y también sacar algunos objetos adicionales pero en ese momento pues se hicieron presentes las autoridades y evitaron que este incidente pasara a mayores de hecho pues estas personas fueron privadas de libertad y por su parte la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico estuvo dando información en torno a este caso y pues dio a conocer que ya se está haciendo la investigación pertinente de este suceso y que incluso pues como les mencioné anteriormente ya cayeron los primeros sospechosos pero además de eso dentro de toda esta investigación que se está realizando se comenta que aparentemente hay alguien cercano a la familia que estaría entonces involucrado en este incidente incluso pues hablan de posiblemente el hijo de doña silvia pinal así que bueno lo cierto del caso es que la dinastía final tiene una alianza perfecta con la polémica siempre de alguna forma está presente en la vida de la familia guzmán pinal algo algún incidente que llame la atención y quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque si bien se habla de que estas joyas eran algo de fantasía y no era nada relevante pues igual es un incidente que pudo haber pasado a mayores y hay que tomar cartas en el asunto vayan dejando sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de facebook como famous close up